¡Vamos! y todo, a un ensayo, venían a ir, aplausos para mijotes y para unos que tienen la posibilidad de hacer esto, actuar en un escenario para toda su gente, para su familia, así que vamos arriba, audíces, vamos a hacer la cortita para así vienen ustedes. Bueno, es un bus, hable, chicos, ¡hablá! Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, después que actuemos los muchachos, también nos van a dar una devolución ahí atrás, ¿estamos ansiados? Por saber qué nos van a decir. No, nosotros nos van a dar la devolución. Van a decir, por favor, no se vayan. Acá están todos jubilados. Tremendo oscurado tiene el carnaval de las promesas, aparte lo importante es que pasaron por el carnaval de las promesas todos, así que un abrazo para todos. Bueno, les contamos que el espectáculo de este 2018 me cuesta, voy a decir 2017, porque claro, hace mucho que no estamos hablando del escenario. Se va a llamar un cacho de historia, vamos a mezclar dos parodias como siempre nos gusta hacer a los muchachos, Luna Avellaneda, con una vida vista por otras como es la vida de el cacho de la cruz, por eso se llama un cacho de historia. La presentación es la época, Luna Avellaneda, en su mejor momento. No la vamos a hacer toda, pero sí vamos a hacer los temitas cantados, ¿te parece, Sergio? Sí, como hacemos siempre, que presentamos, o sea, a mostrar parte del espectáculo. ¿Le vamos a dar un saludo grande? Bueno, obviamente, a todo el canal de las promesas, a los amigos Paradita Quijote, y a mis niños de los poppings que andan por ahí, y a mi hermosa hija Eva, le mando un beso a las dos personas. Ah, muy bien. Ah, ya está. Ahí está. También hay un montón de conjunto de canal de las promesas, así que un beso en elante para todos ellos. Después le vamos a presentar a todo el conjunto. Eduardo, Eduardo, muchísimas gracias. Y aproveché y invitamos a todos, el 8, en el Teatro de Verano, a apoyarlos que ustedes van a estar dando su prueba. Me encanta, estás como locutora en off. En off. Me encanta, me encanta. Así que, ella quiere ser la enana feudales, me tira a Daniel Ovaso. En realidad, estoy como un poco, estoy lesionada, me lesioné en el velódromo, pero si vengo, presenté 34, tengo que presentar 36. ¡Aplausos! Así que. ¿Cómo se gana el corazón? Ella, Claudia, está corriendo en bicicleta, por eso se... No, el velódromo, no. No. La presentación 2018 de Parodistas. Checho, ibas vos en ese momento, ¿te acordás? Iba acá. Ah, iba para ahí, estoy acá. ¿Qué pasó? ¿Hay que enseñar como presentamos? A todos los partidos de Parodistas. ¡Muchachos! Es para que felicidad, nació Román, en la noche para celebrar, nació Román, en el club hay un muchacho, para su juventud, en el futuro, de nuestro club, felicidad. ¡Muchachos! 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 Aplausos más grandes, aparte de lo que canta, tremenda persona, responsable, está sacando, está grabando su disco Que nos entiende formidablemente todas las noches aquí en este lugar precioso que Magalí, una amiga de un museo donde está, Magalí Un abrazo grande a todos los muchachos, muchas gracias por todo Y también cuando vos, vos arriba, vamos, nada muchachos, bailamos más tranquilos vos por favor Despedida, para que estoy pensando donde baila, yo acá, 2016, 2018 Estoy bien, perdón, vamos con los, vamos con los Despedida 2018 de Parodistas, Los Muchachos Tu sonrisa en el aire me vuelve, esta noche de sueños sin después Me quedamos esperando, volvete a ver Y recordar tu canción desde ayer, y sentir tu perfume cada día Buscando tu cuenta, una primera vez Yo he tomado la luz de una mañana, y he encargado mil lunas hasta vos Esperando de ser, entre mis brazos, he solado regalarte esta canción Voy a volver, a este lugar donde tu alma me busca Voy a abrazarte más fuerte que nunca Quiero llevarte, por siempre aquí en mi corazón Voy a salerar, de tu barco, pa' colgar la llena Para encontrarte una noche cualquiera Y no dejarte vivir, el nuestro es un amor Dice Esperame Te juro que voy a volver Y es un pasé Los años que siempre Extraño Llamad en la piel Voy a volver a este lugar donde tu alma me busca Voy a abrazarte más para que me luchara Y no me llame de mi El nuestro es un amor ¡Sin ti! ¡Woo! ¡Guchachos! Eso es una suave para todas las profesas sobre la arriba El dejo para todos ¡Luy de nueve! ¡Sabor! ¡Dame sabor! ¿Vale, marquinhos! ¿Qué pasa? Todo terminó, no hay más nada Puedo gozar los punachos, la verdad Vale, va a tanto, la verdad Todo terminó, no hay más nada Quiero gozar los muchachos, la verdad ¡Danj ey! ¡No hay muerto! Es la última canción Llego al final, pero ya sueño y regreso, que bueno es eso No voy a decirte adiós, que al mercado es un abrazo Todo terminó, no hay ganada, que no gozan los muchachos, la bajada está salada Todo terminó, no hay ganada, que no gozan los muchachos, la bajada Yo no te digo adiós, yo no te digo adiós, me quedo cantando, me quedo bailando con vos Yo no te digo adiós, de esa forma que se escuche, sí señor, yo no te digo adiós Yo no te digo adiós, muchachos ¡Gracias!